Sistematizar la diseñación. Entonces yo siempre trato de organizar o crear no voy a decir crear porque lo ha creado pero crear o buscar la manera de hacer un sistema de aprendizaje de algo como lo hice con la música o lo hice con otras cosas con distintas cosas luego también cuando lo hice también entonces por eso es que sistematizar 20 técnicas puede haber más o puedo usar las 20 o puedo usar habitualmente 10 o 7 pero de esa manera yo me organice para enseñarles de esta manera con 20 la amplia la modifique y creé otras como para decir bueno voy a tener 20 que con eso no tiene mucho, tiene muchísimo porque de ahí pueden experimentar un montón de cosas más a partir de ahí que las personas que los alumnos tengan herramientas que no se que utilicen en cualquier cosa no solamente en un vestido, en un accesorio ahora vi sandalias, zapatos, broches, ojotas charreteras, pinchas o sea el bordado excede lo que es para hombre, para mujer unisex es para todos lo podemos aplicar en todos en accesorios que se yo, hasta a mi vienen las copas de las novias también que se ha preparado con cositas con un par de cositas bien puestas con una técnica de relieve un medicito de la flor si te que se yo aplicar aplicar esas técnicas donde yo las necesito si? porque si yo les enseño a hacer un aplique yo les enseño a hacer un tipo de flor van a saber hacer un tipo de flor yo les digo como hacer la flor pero les digo las técnicas que ustedes van a utilizar para hacer esas flores entonces no solamente van a hacer esas flores van a hacer esa y un millón de flores más y de su creatividad la escuela lleva a hacer si? esa es la idea no enseñarles cosas puntualmente, sino enseñarles técnicas recursos yo lo utilizo con otros materiales y me quedo totalmente distinto al mismo con Lumiabit pasa algo similar donde viene una técnica totalmente distinta por ahí con las técnicas de bordado tradicionales hemos conseguido un botón hemos conseguido algún ruedo algún bretel algo hemos hecho con la boca entonces la tenemos más familiar más familiarizada acá en Lumiabit tenemos que aprender familiarizando con la técnica entonces el proceso es un poquito más lento al aplicarlo con las técnicas de bordado con la primer clase seguro que ustedes pueden ir a su casa y si tienen un vestido de bordado lo pueden bordar aplicando alguna de las cosas que aprendieron porque se les puedo asegurar que es así en cambio con Lumiabit capaz que va a pasar un poquito más de tiempo hasta que ustedes lo puedan aplicar verdaderamente no les voy a decir que va a pasar un año pero un mes, unos días, una semana le tienen que dar para que eso lo puedan aplicar pero es maravilloso agarramos la mano agarramos la mano y le damos la vuelta de tuerca lo que es la técnica nos aprovecha y nos ayuda en un montón de cosas Lumiabit no viene a reemplazar las técnicas me estuve a bordar Lumiabit y ya no me voy a bordarlo si ustedes se miran los videos y discusiones de cualquier gran marca de alta costura del mundo van a ver que están bordando Lumiabit pero a los dos minutos están bordando la piel porque siempre nos hace falta las dos Lumiabit es una técnica es un recurso que viene a sumarse después cuáles son donde están la pedrería está el revivir está hilo está cintas está un montón de cosas hoy el bordado por eso lo tenemos que actualizar lo voy a dar por eso por eso lo tenemos que actualizar porque hoy los bordados son más exigentes y como lo usaron del otro mundo siempre va a haber una cliente que te lo va a pedir porque hoy después de eso así entonces tenemos que actualizarlo tanto para lo que es por eso digo son técnicos son recursos que se van sumando se tienen que sumar para que nuestra formación sea completa y para que lo podamos usar en el momento que nos hacía ¿si? Uy, mostrame eso ok, aquí mostrame lo que tengo que enseñar de nuevo y lo voy a salir un momento perfecto lo voy bien la escuela abre sus puertas en el día 18 de marzo y vamos a empezar con los dos cursos ¿si? el curso del débil y el curso de pedrería de 20 pedrines de pedrería hay que ver edición y no